Sí, dígame. ¿Es lo de las botellas de Helio? Sí, es aquí. Hola, mira, que es que se ve que ayer tuvimos una fiesta. Sí. Y se ve que la habéis liado parda. ¿Perdona? La botella que me vendisteis. Es que no entiendo nada, o sea, ¿que le vendimos una botella de Helio? Sí, me la enviasteis a casa. ¿Y qué pasa? Vamos a ver, ¿tú no te estás dando cuenta o qué? Sí, pero no sé, ¿has inhalado ahora mismo Helio o algo? No, ahora mismo no. No, te estoy diciendo que la fiesta fue anoche y estuvimos aquí hasta las tantas. Venga la risa y mira la voz que se me ha quedado. ¿Desde anoche me estás diciendo que tienes la voz? Sí. Es que no puede ser. No, por eso digo yo, que si está en mal estado o algo, pues explícamelo porque yo os voy a meter una denuncia. Bueno, pues envíenos la botella y miraremos a ver si tiene algún defecto. De todas maneras... ¿Defecto? Pero si está vacía. De todas maneras, denuncia ninguna, porque nosotros vendemos los productos para hinchar globos, no para que la gente lo inhale. Bueno, o sea, me vas a decir que tú nunca has hecho esto, ¿no? Yo no lo he hecho nunca. Pues es igual, pero yo lo único que te digo es que esto hay que arreglarlo de alguna manera. Pásame con tu jefe, pásame con quien quieras, pero yo tengo que aclarar esto. No, mire, yo es que no le puedo pasar con nadie, o sea... Ah, te lavas las manos. No, pero que le estoy diciendo que nos envíe la botella y miraremos a ver si hay algún problema. Guapa, escúchame una cosa. Te he dicho que la botella está vacía. No, encima te ríes. ¿Que la has inalado entera? No, encima te está riendo de mí. No, no. ¿Eh? Parece Rafa Mora, me río en tu cara, pues a mí no me hace gracia. Perdón, o sea, no me hable así, ¿eh? No, escúchame una cosa, Morita. ¿Morita? Sí, Morita, como Rafa Mora, porque te está riendo. Perdón, a mí usted no me quiere llamar Morita, ¿eh? Bueno, pues me da igual. Ya me estás... Mira la vocecita que tengo, que no me atrevo ni a salir a la calle, por tu culpa. Pues vaya al médico y mira a ver si es que tiene algún problema, pero no creo que sea culpa de la botella. No, por tu culpa, sí. Entonces arreglarlo de alguna manera, porque si no se va a liar la de San Amaro, te lo digo. Se va a liar parda. Se está pasando un poco, ¿eh? Le estoy diciendo que nos envíe la botella y revisaremos a ver si... Pero vamos a ver, guapa. A mí no me gusta, ni me tiene llamar Morita, ni me tiene llamar Guapa. Bueno, pues escúchame una cosa, Fea. Escúchame una cosa. Fea tampoco. Bueno, pues normalita, del montón. Claro, escúchame, Morita. Que no me llame, Morita. Te he dicho que la botella está vacía. Al final lo voy a colgar, ¿eh? No, hombre, encima. Es que yo creo que por haber vendido una botella de helio y usted haya tenido un problema de que se le haya quedado la voz así, o sea, es que no es algo que pase normal. Bueno, pues no pasa normal. Dime cómo hago que mi voz vuelva a la normalidad. Explícamelo. Pues no lo sé, no sé explicárselo, porque es que nunca me había pasado. Bueno, pues... Tengo muchos años trabajando aquí y la verdad es que nunca me había pasado. Algún antídoto, algo tendréis. ¿Algún antídoto? Si vosotros vendéis helio, algo tendréis, ¿no? Pues vaya al médico, no lo sé. Igual se le ha quedado por la garganta, es que no lo sé. Es que de verdad, es una falta de respeto y una profesionalidad nula. Te lo digo. Me dan ganas de llorar. No, hombre, no llores. No, sí, claro, porque claro, a ti no se te ha quedado esta voz. Pero que no se le puede quedar la voz esa para siempre, se le pasará. Claro, de tal noche que estoy así, me estás riendo, morita. Me río en tu cara, morita. A mí te va a hacer gracia. ¿Pero cómo que morita? Sí, como Rafa Mora, está hasta un rato riendo en mi cara. Yo no me río, ¿eh? Es más serio de lo que parece. Oiga, pues se lo digo en serio, vaya al médico que igual le ha pasado algo, es que no lo sé. Claro, y tú te estás riendo y cachondeando. No, yo no me estoy riendo, le estoy diciendo que... Aparecen muñecos por la habitación, aparecen cosas y me estoy volviendo loco por tu culpa. Yo creo que usted tiene un problema, ¿eh? No, claro que tengo, encima de estar riendo de mí. Yo estoy muy mal ahora mismo, por tu culpa. Pero no llores. No se ponga así, oiga, a ver, cálmese que me está... Además, ¿no te estoy diciendo el problema que tengo? Pero no llores, escúchame un momento, tranquilícese, tranquilícese. Tranquilícese, no, señor. Que me está haciendo sentir mal, de verdad, o sea... Claro, pero que no me hacéis ni caso. Sí, yo le entiendo que se le haya quedado la voz así, pero se le irá seguro. Claro, no sé cuándo, ya mi vida, ya... No llores, no llores, de verdad, por favor. Voy a llamar a Disney o a alguna casa de dibujos animados, porque... ¿A Disney? ¿Cómo voy a trabajar yo? Adelante. Pero eso se le va a pasar, hombre, no se preocupe. ¿Seguro? Seguro, ya verás. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!